¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy quiero hablarles de una gran película que hay en Netflix que es un policial que sale un poco de lo que estamos acostumbrados a ver, ya que no sigue los comunes arqueotípicos artificiales en los que busca jugar con el suspenso o los golpes bajos, sino que es una película que cuenta un caso real que sucedió en Italia y lo hace de una manera muy honesta, casi que tiene un tono de documental ficcionalizado en el que vemos cómo fue el procedimiento policial en el caso tanto sus fallos como sus aciertos, además nos va a mostrar lo movilizante que fue este caso en particular para todo el país así que quiero hablarles un poco de qué trata esta película llamada Yara Película italiana original de Netflix producida por Dado de Films, dirigida por Marco Tullio Giordana y con un guión de Graziano Diana en el que nos presenta esta historia basada en hechos reales que sucedieron en el año 2010 en Brembate y Sopra la localidad ubicada en la provincia de Bérgamo en Italia, la trama nos presenta a una joven de 13 años llamada Yara Gambiraccio quien el 26 de noviembre de 2010 había ido al polideportivo al que asistía para prestar un estéreo a los profesores de la clase ya que se había roto el que tenían y ella se ofreció a prestar uno para poder ensayar a Yara no le tocaba ensayar ese día pero decidió llevarlo a ella personalmente para ver un rato a sus amigas el tema es que luego de eso Yara nunca regresó a su casa entonces esta película nos muestra como a sus padres luego de esto hicieron la denuncia horas después ya que este polideportivo quedaba muy cerca de la casa y además ella no era una chica considerada rebelde ni alguien que pudiera escaparse de su casa también vemos los primeros pasos de las autoridades al realizar una búsqueda masiva que movilizó a toda la ciudad y empezó a tomar notoriedad a nivel nacional este caso también vamos a ver algún que otro arresto pero que tiene que ver más con fines políticos que por esclarecer el caso en sí en este primer momento la fiscal a cargo de este caso es Letizia Ruggeri una mujer que se va a encontrar con un caso que no tiene sospechosos ni nada en particular para investigar porque no hay ninguna pista para seguir y así es como vamos a ver que pasan tres meses en la que la buscan hasta que aparece el cuerpo de esta menor sin vida en un descampado entonces veremos como el caso ahora pasó a ser una búsqueda a un asesinato como la opinión pública y la política interfieren en este caso y como es minimizada la figura de la fiscal por ser mujer y que además veremos que la consideran incompetente por las decisiones que va a tomar en este caso ya que hará algo que no se había hecho jamás que es tomar muestras de ADN de todos los ciudadanos para comparar el ADN encontrado en el cuerpo de la joven que no está en ninguna base de datos es un caso que tomó bastante tiempo resolverse y que hasta el día de hoy da mucho que hablar todavía por eso verán que en esta película si bien hay una posición clara y un punto de vista más que nada de la fiscal interpretada por la actriz Isabella Ragonese sobre cómo se llevó a cabo la investigación verán también que hay una búsqueda de representación que apela a lo humano me refiero a que no hay una fiscal donde grita o llora de la impotencia o un suspenso intrigante en la trama sino que apunta a mostrar lo estresante y estremecedor que fue el caso por eso es cuando hablo que es muy honesto porque te lo va mostrando cómo fue todo linealmente cómo lo llevó adelante y teniendo todo en contra esta fiscal obviamente hay momentos movilizantes que son protagonizadas por la familia en especial la madre donde nos interpela y nos transmite ese dolor de perder a su hija de ese modo tan aberrante y que encima ve cómo el tiempo pasa y no obtiene justicia para su hija la verdad es una película que es muy movilizante de un caso considerado el más complejo en la historia de Italia la verdad que yo se los recomiendo si están buscando ver una buena película que representa muy bien un caso policial sin caer en los típicos clichés de golpes bajos o un suspenso interminable sino que apunta a ser la representación exacta del caso lo más real y respetuosamente posible con un caso que como digo ya de por sí es complejo y movilizante y el director opta por no sobreexponer o exprimir la tragedia de esta familia sino que apela a conectar con lo emocional a través del desarrollo de los personajes que van a ir surgiendo durante la investigación es una película que dura una hora y media en ningún momento te va a parecer lenta ni nada por el estilo realmente la recomiendo mucho así que ya saben, cuídense, los dejo comienzos, los dejo Gracias por ver el video